Cerrando la puerta me perdí El tiempo transcurrió por largas horas y no supe construir Situación que analizar Sueño me persigue sin dejarme despertar Nunca olvidaré Horizontes trazamos Y el interno cambió todo lo que pensamos Por una segunda opción Cuando pensamos sobre ayer Obviamos tus mensajes, no pudimos responder A veces basta con sufrir Vivimos esperando un camino sin cumplir Ya tan olvidar Todo lo que hicimos hoy Pasionaron visiones Que nos dejan mejorar Que Dios y agradecer ¡Gracias! Abriendo la puerta descubrí, caían los rincones que me hacían resistir Una tonta ansiedad, una voz que me reclama su eterna libertad Nunca olvidaré, horizontes trazados El interno cambió todo lo que pensamos por una segunda opción